El Festival Internacional de Videodanza de Almagro está celebrando su segunda edición del 15 al 24 de septiembre. El FIBA 2.0 está pensado como un espacio que estimule la creación, la formación y la reflexión. Cada día hay proyecciones de videodanza acompañadas de otras disciplinas artísticas como danza vertical, el teatro gestual o este taller de acrobacia infantil, que ha sido todo un éxito duplicando el cupo de asistencia. El festival ha sido sorprendentemente un éxito total en cuanto al público, la asistencia, hemos duplicado largo el aforo de público del año pasado, lleno, todos los dos días que tenemos nos han faltado sillas, o sea que ha sido muy bien. Yo creo que muy bien, ha habido niños de todas las edades, desde 5 a yo creo que eran 11 o 12 años los mayores, hemos llegado a estar 19, un montón, y muy bien, han estado probando en las tres celas que he dejado colgadas y la verdad es que es un gusto verlos, hemos estado una hora y media aquí. La intención de este taller ha sido incluir al público infantil para que se vinculen desde edades tempranas y participen así activamente en estas manifestaciones artísticas. Lo han hecho de forma masiva este domingo, teniendo como favorito claro uno de los ejercicios practicados. A mí me ha gustado todo, las telas, el ejercicio que más me ha gustado ha sido el de subir. Yo me lo he pasado muy bien y también mi ejercicio favorito ha sido el de subir las telas. El de subir las telas ha sido también mi preferido, pero también sin querer era de una voltereta, pero todos los ejercicios han sido muy atrevidos y muy chulos. Pues me he cansado mucho y lo que más me ha gustado es subir por las telas. El festival continúa con más talleres, proyecciones audiovisuales y espectáculos hasta el próximo 24 de septiembre.